Y ahora me encuentro aquí con nada más y nada menos que los niños de Lola Kids. Oye, vamos a hablar aquí con el diseñador. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Explícanos esta moda de los niños que está muy fashion, ¿eh? Bueno, queríamos que los niños se sintieran también un poco cómodos. Queremos demostrarle a la gente que alta costura no solamente es para los grandes. De hecho, yo estoy vestido como uno de los chicos para que vean que la moda no solamente es para los grandes, también para los chicos. Muy bien. Oye, ¿cómo te sientes tú? Bien, súper bien, contenta de estar acá, es lo máximo. ¿Qué piensas tú de tu diseñador? Excelente, tiene una moda súper espectacular. ¿Y a ti te gusta la moda? Obvio, me encanta. ¿Sí? A ver, ¿y alguien que tuvo un mega, 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 mega excelente aplausos fuiste tú? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. A ver, mira, mira para que la cámara te vea. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te sientes de diseñar esta moda y caminar sobre esa pasarela? Bien, me gusta mucho. Oye, y el James Bond, el James Bond de todo el momento es el señor acá. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias. Oye, ¿sí sentiste que cuando saliste todo el mundo pasaba la audiencia, verdad? Sí, lo sentí y lo miré y se sintió muy chévere. A ver, yo sabía que yo te vi y tenías como un look así bien fashion. ¿Cómo es tu look cuando modelas? No, pues muy fashion, no. A ver, hazlo, hazlo, hazlo. Enséñanos a nosotros cómo haces el look. No, es... Son colores en aguamarina, rosa. Bueno, están súper fashion y felices de estar aquí. Oye, ¿y cómo hiciste para traerte a toda esta tripulación para acá? Bueno, estos chicos tuvieron preparación súper intensiva durante tres meses. Estamos aquí felices. Vamos a ir después a visitar un parque. Están súper contentos de estar acá. A ver, pero esto no es tu primito, tu prima, tu sobrina, tu sobrinita. No, no, no. No, todo fue a través de un casting. Hicimos en Colombia. Ellos fueron elegidos entre 300 niños que participaron en el casting. Son los mejores y eso se vio en Pasarela. Bueno, y esto solo se ve aquí en www.ishopbusiness.com y esto es Lola Kids. ¡Eso!